Que si el presidente más adelante terminara siendo responsable de un acto de corrupción o algo, el artículo 128 dice que todos los ministros son responsables de todos los actos que el presidente haga buenos o malos. ¡Exitosa! O sea que aquí no se va a salvar nadie. Ahora estamos nosotros enlazados vía Zoom con Luis Solari, ex presidente de Consejo de Ministros y ex ministro de Salud. Bienvenido, doctor Solari, a Exitosa Perú. Puso de estar con usted, señora Nova, nuevamente. Muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar que usted ha estado al mando como jefe del Consejo de Ministros para que me cuente qué piensa, cómo evalúa, qué se debería hacer en este momento de tanto conflicto y que el presidente está en el Coliseo Huanca y hay manifestaciones por casi todo el país. Bueno, en primer lugar, hoy día asistimos al show del Coliseo Huanca porque no está todo huancayo ni todo junio dentro del Coliseo. La mayoría son partidarios del partido de gobierno, se nota por los aplausos y obviamente hay por ahí una que otra voz que se les filtró, pues no lo pudieron detener antes de entrar. Entonces, este es el show, el baño de popularidad del presidente. Eso es lo que le dicen los asesores de imagen. Creo que la entrevista que usted tuvo con la directora general de Datum, de Úrpito Rao, es absolutamente clara. En ningún territorio, en ningún sector social, hombres y mujeres, nadie quiere al presidente. Está más desaprobado que ha aprobado crecientemente. Y esta situación que hemos vivido la semana pasada, de conflictos, desmanes, paro de transportistas, en todas partes del mundo cuando sucede algo así, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables políticos? El gabinete. Entonces, ¿qué hacen todos los presidentes? Cambian al gabinete por otro gabinete totalmente distinto. O sea, esta es o está haciendo, porque ya se le está acabando el tiempo al presidente Castillo, está haciendo el momento último que él tiene para hacer un gabinete de consenso, un gobierno de todos para todos. Hasta ahora se ha quedado en el discurso, no ha habido intención. ¿Cuál es el problema del presidente Castillo en este momento? Que él esté en un callejón sin salida. Porque si él utiliza esa puertita chiquita que hay en el callejón sin salida, que dice cambio de gabinete, esa puertita en este caso es un pasadizo de unos 5, 6, 7 metros máximo y de ahí van a venir las denuncias de corrupción. Los detenidos nuevos de Huancayo, el detenido de Chiclayo que era el que asignaba las obras, los colaboradores eficaces denuncian, un colaborador eficaz denuncia a 5, uno de esos 5 denuncia a 6, 7, 8, 9, 10. Uno de esos denuncia al 11, 12, 13, 14. Al final ya no es la soprano Carelín López de colaboradores eficaz, es un coro completo de gente que comienza a cantar a coro. Entonces el presidente va tarde o temprano a enfrentarse con eso. Antes de Carelín López sí había un gran espacio para que el presidente hiciera cambios. No dejan de tener razón los congresistas del Partido Morado de que le corresponde a la vicepresidenta tomar la rienda. Y hay que ser muy claro en este momento. Nosotros hemos tenido un proceso electoral el año pasado, un gobierno económicamente y socialmente catastrófico durante nueve meses. La inversión privada está paralizada y la pregunta es ¿podemos meternos en una paralización de inversión privada otro proceso electoral en medio de una guerra rusa ucraniana? Yo creo que no. El gran acuerdo nacional que habría que hacer sería de que asuma la vicepresidenta y haga pues un gobierno de todos para todos. Si es que quiere quedarse en el cargo, yo veo irse a otra elección en este momento. Por supuesto, todos los partidos quieren otra elección. Pero vea usted la miopía de estos congresistas que no se dan cuenta que estamos en un proceso de guerra. No es la guerra entre Chimichurri contra Salchipapa, es la guerra entre Rusia y el principal proveedor de armas del mundo que es Ucrania. Yo quería preguntarle también por qué acaba de presentar una carta, ha sido el congresista Eduard Málaga. Aquí de verdad hay una serie de elementos que se mueven a cada momento y cada vez se complica más la situación para nosotros, para los peruanos, para el país. Y esto no es para alegrarse, sino es para entrar en profunda preocupación. Edgar Málaga del Partido Morado envió una carta a Aníbal Torres para pedirle que se rectifique, que pida disculpas al pueblo por hablar de Hitler, ¿no? Por decir que Hitler hizo las comunicaciones y que evalúa su renuncia al cargo. Bueno, él ayer dijo que estaba muy contento en su cargo y también se iría contento si es que él dejaba el cargo. ¿Cómo evalúa usted, cómo cree usted que, o es sostenible, para hacerlo más cerrada, para hacer más cerrada la pregunta, ¿es sostenible el perfil del ministro Aníbal Torres todavía en la PCM? Miren, la responsabilidad política de todas las protestas y de no haber tomado las medidas a tiempo que tenían que ser tomadas para no llegar a esta crisis y tomarlas cuando ya explota todo, ¿quiénes son los responsables? Es el gainete. Y ojo, que si el presidente más adelante terminara siendo responsable de un acto de corrupción o algo, el artículo 128 dice que todos los ministros son responsables de todos los actos que el presidente haga, buenos o malos. ¡Exitosa! O sea que aquí no se va a salvar nadie. Y yo lamento eso, porque yo no soy un ánimo persecutorio ni nada parecido, pero no podemos tener un primer ministro cuyo referente sea, pues, el asesino más grande de la historia, ¿no? Hitler, ¿cómo puede citarse de referente a un personaje en la historia universal de este tipo? O sea, por menos han renunciado primeros ministros y gabinetes completos, pero en este caso, si el presidente quiere, si quiere sacar una cañita de al fondo donde está y respirar un poquito, tiene que cambiar a su gabinete. No tiene otro camino, aunque se vaya a encontrar dentro de unos meses con otras cuestiones. Yo creo que es un milagro, yo soy una persona de esperanza, se siente desahuciado, nosotros lo sacamos adelante, estamos acostumbrados a enfrentar la gran adversidad personal, familiar y de los casos que nos toca ver. O sea, yo confío en que nosotros salgamos adelante, pero eso no viene pues de las alturas, nosotros tenemos que construir. Este gabinete está liquidado con lo que ha pasado en el Perú. ¿Y qué le parece ahora la juramentación? Y escuchar a los ministros, uno se da cuenta que no se dan cuenta de la situación en la que están. Y el Congreso, el trabajo del Congreso es hacerles que se den cuenta. Entonces yo confío en que el presidente tenga el buen juicio que pueda tener aún para hacer un cambio de gabinete que tendría que ser en 48 horas. Es muy difícil armar un gabinete de consenso en 48 horas, pero él tiene que intentarlo. Muy bien, y yo quería precisamente, agarrándome del tema del cambio de gabinete, que me diga, por favor, qué piensa sobre este nuevo ministro de Salud. Es un ministro que está vinculado con Perú Libre y que ya venía trabajando y vino a trabajar, lo trajo a trabajar el ministro de la Agüita Arracimada. La captura del Ministerio de Salud por el partido de gobierno, ¿qué finalidad tiene? No hay obras, no hay presupuesto, no hay dinero, o sea, se mueve el presupuesto. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad son las elecciones regionales. O sea, la captura de este ministerio y la evaporación de la estructura construida pacientemente durante 20 años para ser sustituida por gente afín al presidente del partido de gobierno, no tiene ninguna otra finalidad más que las campañas de salud, que todo el mundo sabe la utilidad que tienen, desde la eliminación de parásitos hasta la presión, la anemia, lo que sea, todas estas campañas tienen un impacto en el electorado. Entonces, esta captura es política y el hecho de que hayan puesto un viceministro que viene del gobierno regional, que viene por lo menos que es funcionario en Junín, donde hay un amo y señor, o sea, que está al servicio del amo y señor, es obvio de que este viceministro puesto como ministro es exactamente lo mismo que si no se hubiera ido el señor Condor. Muy bien. Y permítame un apunte que creo que es importante. Por favor, porque me tengo que ir a Huancayo inmediatamente. Cuando el partido morado dice que la incapacidad moral debe ser la física o la psiquiátrica, yo lamento que una exministra de salud no sepa lo que es incapacidad moral. Le voy a poner el ejemplo. Cuando el presidente nombró al ministro Condor y el colegio médico, todo el mundo dijo que estaba mal ese nombramiento y para el presidente estaba bien. Si todo el mundo le dice que está mal, ¿qué significa que uno no se da cuenta que está mal? Que tiene un problema moral, que no tiene la capacidad moral para entender qué está bueno y qué está mal. La incapacidad moral de un presidente es cuando el Congreso y el pueblo se dan cuenta que el presidente ya no distingue lo mismo. Claro, y es una cuestión política definitivamente. Muchísimas gracias.